Bueno, famosos contendientes, importante el día de hoy porque viernes ya ha pasado mañana, viviremos el primer domingo de eliminación. Cada victoria individual es importante para que sus porcentajes suban. Recuerden que este domingo se va una chica, pero hoy también habrá un beneficio colectivo y sé que será un beneficio que les va a encantar. El primer equipo que llegue a 10 puntos acá en los contenedores. Va a disfrutar de un watch party para ver el primer episodio de Hexatlón, Estados Unidos. Se van a poder ver en acción. Van a disfrutar de una velada con comida, con bebidas, con buena música. Alfombra roja. Se van a poder vestir bien y van a verse en acción, que es lo más importante. Y no solamente se van a ver en acción ustedes mismos, sino que también van a ver en acción a sus rivales para que ustedes empiecen a tomar nota de los puntos débiles de los pros y los contras. Y esto les va a servir también para futuros retos, chicos. Así que a dejarlo todo en los contenedores el día de hoy. Vamos a describir el circuito a continuación. Solar del Silvato caerá a la baranda. Deben echar a un costado las compuertas y retirar los banderines. Una vez lo completen, bajan la compuerta. Van a empujar el rodillo hasta colocarlo en la otra base. Abre la otra compuerta. Van a llegar al subo y baja. Deben desfilar. Una vez que lleguen al otro extremo, van a abrir la compuerta. Llegarán a los rodillos. Los echarán a un costado. Luego van a empujar el tren para que se forme el escalón y puedan entrar en la alberca. Superada la alberca, van a salir de ella. Van a atravesar el obstáculo. Los tambores empujan la valla y van a avanzar por las compuertas giratorias. Por el lado izquierdo las deben atravesar. Una vez que lo hagan, van a llegar a la manilla, a la manivela. La van a girar a toda velocidad. Eso va a desplazar una plataforma. Una vez que la plataforma esté en posición y caiga la estaca, van a avanzar y van a llegar al tren. Deben zafar el mecanismo para que el tren descienda hasta el final del circuito. Bajan por las escaleras y en la zona de la puntería van a jugar a los bolos. Son 10 en total. El primero que los derribe se va a quedar con el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos disfrutará del watch party de la premier Dexatron, Estados Unidos, en esta cuarta temporada. Inicia el Exatron en este viernes en Latin Gringo frente a Chuy. Nate, todavía emocionado de la jornada del día de ayer en donde los famosos se llevaron 50 mil dólares en el tablero de dinero. Nate los guió. También junto a sus compañeros y ahorita enfrentándose a una de las bestias de Exatron, Estados Unidos, Chuy Armada. Abriendo las compuertas van a llegar a los rodillos. Se acercan de a poquito a la alberca. Seis victorias, tres derrotas para Nate Burkhalter. Nueve victorias, dos derrotas para Chuy Armada. En este momento es el líder en porcentaje de victorias de los contendientes. Abriendo las compuertas giratorias, haciéndolas girar y atravesándolas. Van a llegar a las manivelas. Tres veces finalistas de American Ninja Warrior. Show de nuestra cadena hermana NBC. Ya va a llegar a la zona de la puntería. Recuerden, a jugar a los bolos. Son 10 pines los que tienen que tumbar. Ahí están los dos. Lanzando de momento con precisión. Bien, Chuy. Recuerden que deben limpiar la mesa. Si los bolos quedan acostados sobre la mesa, tienen dos opciones. O levantarlos o dejarlos ahí. Pero la mesa debe estar limpia. Cambia de lugar. Los pies son claves. Ahí están apuntando otra vez los dos. Bien, Burkhalter. Ahí está el Latin gringo. Le quedan dos. Le queda una. Latin gringo. Prepara. Punta. Dispara. Falló. Cuatro. Le quedan a Chuy Almada. El margen de maniobra es mínimo para el mexicano de Tucson, Arizona. El norteamericano de Houston, Texas. Solo tiene ahí cuatro bolas. Un solo pin. Lanza Chuy. Apunta Nate. Falla otra vez. Chuy tumba uno. Falla Chuy. Tumba otro. Chuy va Nate. Está fallando. Naples Halter. Atención a punta. Dispara. Latin gringo. Con la victoria para los famosos que se van arriba uno a cero en este inicio de batalla a su tiempo. Uno cincuenta y siete. Y el clima del trópico que no deja de sorprendernos. Vientos. Fortísimo. Sol. Y de pronto se asoma un poco de lluvia. Por algo en la competencia deportiva más feroz del planeta Maza. Comandando en este momento la alargada. El Maza Rodríguez histórico de fútbol mexicano debutó con la Chivas en 2012. En 2006 quedó campeón con el rebaño. En 2013 quedó campeón con el América y se convirtió en el primer jugador en la historia. De la Liga MX en coronarse campeón con los dos equipos más grandes del fútbol mexicano. Tres Copas Mundiales de la FIFA. Campeón de la Copa Oro de la CONCACAF. Además de su rol en el Sturker de Alemania en el PSV Eindhoven. De Holanda se retiró en Lobos de la UAP. ¡Izquierda! Y Omar. ¡Bien, Maza, bien! Un venezolano que luego de una visita a Brasil y de enamorarse de los ritmos brasileños conjugó un sistema de ejercicios a base de danza brasileña. Padre y hermana gimnasta, su hermano es actor. La lluvia arrecia pero con el sol de por medio. Montería. ¡Aprovecha cada tiro! Ahí va el Maza, va también Omar. Un ritmo para los dos, aunque Maza falla una, falla. La otra no la falló, tumbó una, pero tumba dos Omar González. Seis, le queda a Omar. Seis, le quedan a Maza. Repita profundo el Maza. El Señor de los Cielos ya en su etapa final a través del Telemundo. No se lo puede perder de lunes a viernes. ¡Toda, Maza, toda! Luego de la Doña. A uno de la victoria está Omar González. ¡Tírala, tírala! Apunta el garoto. Omar se prepara. Apunta, dispara. Muy desviado. Va a Maza. Tiene tres pines por tumbar. Le queda uno. A Maza Rodríguez. Apunta, dispara. Falla. Lo tiene Omar ahora. Ahí está el venezolano. Omar González lanzó fallo. Eso. Cuérete. Cuérete. Lanza Omar González con la victoria. Para los contendientes, segunda victoria del día. Tres a dos la pizarra a su tiempo. Dos diecisiete. Inicia la lucha entre la dominicana de Nueva York y la mexicana de Los Ángeles, California, de padre italiano, físico y culturista, Meli. Y la chiqui nacida en Santo Domingo, República Dominicana. Un palmarés espectacular. Atleta del año, República Dominicana. En par de oportunidades. Siete campeonatos mundiales y son los Juegos Olímpicos. Medallista en Centroamericanos, Panamericanos. Sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y un caso bastante curioso. Hace diez años, once mejor dicho, en 2009, en un entrenamiento sufrió un fuerte golpe catalogado como una contusión y perdió el sentido del olfato. Métele, métele fuerte. Pero lo que sí nos va a perder nunca es el sentido del olfato para ganar, para triunfar. Y por eso llegó a Exatron, Estados Unidos. Una victoria, seis derrotas para Meli. Tres victorias, cuatro derrotas. En lo que va de contienda para la Dominicana. Nueva York pendiente de su representante, al igual que la Costa Oeste con Meli. Ya atravesaron el teleférico. La voz continúa en esta nueva temporada los domingos después de Exatron en Estados Unidos y justo este domingo después del primer domingo de eliminación. Ahí está, ahí está Yami, ya ha tumbado cuatro pines. Lo pongo a Meli porque no se quiere quedar por detrás. Le quedan cuatro a Meli. Otra. Vete. Le quedan tres a Yami. Corre, corre. Ahí está la Chiqui. Respira profundo la físico-culturista, instructora fitness hoy día también. Esto es el tuyo, Yami. Una más abajo para Yami. A una de las victorias está Yami. A dos Meli. Yami, le falló. Respira Yami, lanza. Le queda uno. A Yami Lech le queda uno. A Meli. Apunta Zingimani, lanza. Falla. Otra vez Melani lanzó. Melani Zingimani con la victoria. Segunda victoria en Exatron en Estados Unidos. La primera ronda culmina cuatro a cuatro a su tiempo. Dos dieciocho. Batalla entre mexicanos. De Mazatlán. El Mazatlán, de hecho su apodo se debe a su ciudad de origen Mazatlán. Por algo lo llaman el Mazatlán. Ya lo hemos dicho en histórico del fútbol mexicano que quiere hacer historia ahora en Exatron en Estados Unidos como lo hizo el Venado Medina en la temporada pasada coronándose campeón. Y además, el primer caballero en coronarse campeón y en llevarse los 200 mil dólares. Avanzan en la alberca. Es la tercera oportunidad para Chubi Almada en Exatron en Estados Unidos. Por ahí hay un refrán que dice a la tercera va la vencida. Ya veremos. Empujando las vallas en los tambores el Mazza. Mirando las dos con puertas. Llegó a la menivela. A girarla a toda velocidad. Ya superó la valla Chubi. Mazza va por lo propio. Turno del teleférico. El contendiente ya llegó a la zona de la puntería. También lo va a hacer el famoso en este momento. Ambos, repito, buscan su primera victoria el día de hoy ya que los dos perdieron en su primera pasada. Bien Chubi. De momento recién desperdició una bola. Otra más para Mazza. A recoger la bola, hacerlo más rápido que se pueda. Las cuatro a disposición. Va Chubi, falla. Mazza, cae una. Cae otra para Mazza. Cae una para Chubi. Le quedan cuatro a ambos. Falla Mazza. Va Chuy, Almada. Apunta al mexicano. Falla. Tres a Chuy. Mazza. Vuelven a fallar los dos. Le están costando un poquitico a ambos. Nada para Mazza Rodríguez. Tres le quedan a Chuy. Cuatro le quedan al futbolista mexicano. Apunta Almada. Lanza. Falla. Vamos, busca esquina. Vuelve a fallar Chuy. Nada todavía. Impresionante lo que han demorado en esta pasada. Vamos, vamos. La puntería definitivamente no se la da. Tres. Le quedan a Mazza. Un poquito más de error. Vamos, busca. Busca, busca. Fallan ambos otra vez. Vamos, busca la esquina. Tres le quedan a los dos. Dos le quedan a Chuy. Una. Le queda a Chuy Almada. Apunta, dispara a Chuy. Falló. Va el Mazza. Le queda una bola cerca a Chuy. Es el tuyo. Lanza a Chuy. Falla. También está fallando el Mazza Rodríguez. Dos le queda a la Mazza. Dos bolas. Si es perfecto lo liquida. Le queda una a Mazza Rodríguez. Apunta, dispara a Mazza. Falla. Va Chuy. Puede ser la hora de la verdad. Falló Chuy. Chuy Almada con la victoria. Primera victoria del día para Chuy. Seis a cinco los contendientes. Así inicia el camino para la futbolista y para la basquetbolista. ¡Mete! ¡Mete! Nacida en Guadalajara, Alondra González. Nacida en Puerto Rico, Nathalie Díaz Hazán. ¡Salta esa! Empujar los rodillos. Importante este duelo para que sus porcentajes de victoria suban. Porque este domingo, el primer domingo de eliminación, una chica dirá adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! Una semana fructífera para Nathalie. Se llevó el lingote de oro valorado en 5 mil dólares en un tiro. ¡Tiene la cabeza esa! Que la favoreció por el baloncesto. ¡Ya, doblado! ¡Ya, aquí cierra! Y Alondra ha sumado puntos importantes sobre todo en una semana en la que los famosos acudieron al tablero del dinero y sumaron 50 mil dólares. Nona tropieza, se le ve la cara. Un poquito del dolor. Esperemos si no pasa a mayores. ¡Esa es, esa es! ¡Ya llegaste, dale! Avanza Nona en la segunda puerta giratoria. Ya va a saltar el obstáculo y va a llegar al teleférico Nata. Se desliza el teleférico. Nona salta al obstáculo. Ya llegó a la zona de la puntería a jugar a los polos. Nata en la primera ronda. Alonda no le fue nada bien. Esperemos si aquí ajusta un poco el tiro. Van dos pines azules abajo. Falla. Va Nona lanzando a toda velocidad y con buena precisión y puntería. Bien, Alondra. Nata, necesito que tires. Le quedan cuatro a Nona. Le quedan cinco a Nata. Dale, quedan 40 segundos en el básquet. Dale. Corre. Respira profundo Nata. Lanza, de zurda. Eso. Falla. Nona. Cae una más. Le quedan tres a Nona. Cámbiate de lado. Eso. Le quedan tres por poco. Tumbaba una más. ¡No! Nada. A buscar las bolas. Team famosos. Team contendientes en redes sociales. A tres puntos de la victoria están los famosos. Nona podría colocar el primero de esos tres puntos. ¡Qué más cosas! Nata podría colocar estos siete a siete. Alondra. Cae una. Le quedan dos a Alondra. A Nata le están costando estos cuatro que restan. En la mesa. A uno está Alondra. ¡Cámbiate! ¡Nata le sigue a cuatro. Se atascó la boricua ahí. Y Alondra tiene bolas suficientes para caber con esta historia y sumar la segunda victoria para ella el día de hoy. Y la octava para los famosos. ¡Ay, bien! Lanza Nona a Alondra González. La celebración de la futbolista de la América. Ocho, seis. Los famosos. Su tiempo. Dos cuarenta y dos. ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Lucha mexicana al 100%. Denny cayó a pesar de haber nacido en San Diego, California. Se crió en Guadalajara. Pero también tiene mexicana en su corazón. Y ni hablar de Alondra que nació en Guadalajara. ¡Sigue, sigue! ¡Bríngalo! ¡Buena! De Dallas, Texas. ¡Bágalo! Denny. ¡Velocidad! Apodada como la bala. Tendrá en frente a Alondra que hoy ha estado perfecta. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Ya llega la alberca Denny Cayu. También Nona. ¡Nona! A superarla a toda velocidad. ¡Bágalo! ¡Bágalo! Team famoso. Team contendientes. Las etiquetas en redes sociales en telemundo.com. Diagonal Exatron. Encontrará el material exclusivo de la mano de Ailín del Valle. Que hoy está ausente por motivos de salud. Esperemos que nuestra panameña se recupere lo más pronto posible. Y esté de vuelta a la competencia deportiva más feroz del planeta. ¡Avanza Denny! ¡Avanza! Alondra. Ya las vallas están en posición. Está acostando a Alondra el último tiro. Esto lo aprovecha en el teleférico Denny. ¡Alo, halo, halo! ¡En el teleférico! Denny se tragó en la ronda anterior en el teleférico. Y le costó frente a la peleadora de MMA colombiana. ¡Ana, está estupida! ¡Está estupida! ¡Venga! Ya son cuatro pines azules abajo. Alondra. Buenos lanzamientos para Nona. ¡Uy, buenos lanzamientos para Nona! Le quedan cuatro. Al igual que a Denny Cayú. Dos posibilidades. Uno, la victoria de los famosos. Otro, un duelo de relevos. ¡Respira, Denny! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Ven con todo, Nona! ¡Venga, venga! Apunta, Denny. ¡Vaya! Vuelve a fallar Denny. Lo tiene Nona. Sería su tercera victoria el día de hoy para Alondra. Así la consigue. Un pin abajo. ¡Otro pin abajo! A dos de la victoria. Están ambas. ¡Aga, agarra! ¡Aga, agarra! ¡Aga, agarra ahí! 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 ¡Cae para Denny Cayú! ¡Duelo de relevo! ¡Sí o no! ¡Sí, señor! ¡Duelo de relevo! ¡Hoy viernes en Exatron, Estados Unidos! ¡Victoria para la barba Denny Cayú! ¡Su tiempo! ¡2-0-9! Y la semana en esa lucha por la fortaleza la iniciamos con un duelo de relevos. ¡Muy bien! Duelo de relevos en donde Denny fue protagonista junto a Chuy Almada. ¡Sigue, sigue, sigue! Y ahora veremos si Denny vuelve a ser protagonista esta vez junto a Omar. ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! Yami avanza, la gimnasta dominicana, abriéndose paso a la bala a toda velocidad. ¡Sí! ¡Velocidad! Calentando y de a poquito están Nate y Omar. Deben esperar por el banderín. Avanza la mexicana de Dallas, Texas. Por el otro lado, por el otro carril, la dominicana de Nueva York. Salta el obstáculo, momento de los tambores. Empuja la valla, respiración agitada para la bala. ¡Vállate a los tuyos! ¡Vamos! Team famoso, team contendientes. ¡Vamos! ¡Manivela! ¡Vamos, Yami! Ya coloca la plataforma en posición. Da vuelta a la puerta giratoria. Yami salta a la valla de Nikayu. ¡Ven, vení! ¡Pateo duro, vamos! Avanza a toda velocidad por el teleférico. Recuerden que esta parte va a estar sequeada para que los parieros arranquen. Ahí está Nikayu. Levanta el banderín. Le cuesta un poco. Arrancó Omar González. Vaya, Milet. También levanta el banderín y arranca. ¡Vamos, baby! ¡No tiene! ¡El latín gringo! ¡A toda velocidad va Omar! ¡A toda velocidad va Nate! Rodillos. Alberca. ¡Estás al frente! Nate a poquito está alcanzando Omar. Y atención porque en la zona de la puntería Omar le fue muy bien. ¡Vamos, Nate! Tambores. Velocidad pura. Con puertas. Y está Chuya apoyando a Omar. Nate Bookholter en las puertas giratorias. Se igualaron las cosas, señores. Nate. Toma distancia. Toma ventaja. Ahí está el teleférico. ¡Vale, vale, vale! Y va a llegar a la zona de la puntería. Primero el latín gringo. Luego el venezolano. A ver quién se queda con la victoria. ¡Va, buena! Bueno, lanzamiento de Omar. Mejor en la puntería Omar. Le quedan cuatro Omar. Le quedan dos Omar. Le quedan tres. Más bien porque hay uno que está en la mesa que no ha caído. Le quedan cuatro a Nate Bookholter. Ya está acomodando el otro pin. Omar respira profundo. ¡Vissel! 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 Omar lanza a Nate. Tres le quedan a cada uno. Dos se le quedan a Omar. Tres se le quedan a Nate. Dos se le quedan a Nate. ¡Vissel! ¡Uno le queda a Nate Bookholter, señores! Aquí se puede acabar esta historia. Ambos venden literalmente hablando de un tiro. Omar se lo toma con calma. Apunta el venezolano. ¡Lanza! ¡Omár, señores! Final de fotografía. Final que vamos a someter a video. ¡Mejor imposible! ¡El VAR, el VAR, el VAR! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡De Nate! Eso significa que los famosos van a disfrutar del Watch Party de la premiere de Hexatron Estados Unidos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!